Pues la élite mata al pueblo, la élite lo quita y ha matado a sus dirigentes en Colombia. Mata a los líderes sociales, a las lideresas, asesina a los líderes ambientales, asesina a la juventud que reclama educación. O sea, asesina a los sueños de esos jóvenes con las balas de la patria. La verdad que es un placer enorme recibir visitas de otras partes de Latinoamérica y el Caribe. Pero sobre todo cuando esas visitas nos permiten pensar en las luchas, en las militancias, en las rebeldías frente al status quo. En la posibilidad de romper con los esquemas, pero sobre todo de pensar nuevos mundos. Vivimos en un mundo que seguramente tuvo una posibilidad muy grande, que fue en el medio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, que era volver a pensarnos, volver a pararnos de una manera diferente. Pasado más de un año, siete y ocho meses de la pandemia, parece que no ha cambiado casi nada. La lógica de las desigualdades continúa casi de manera exacta en gran parte del mundo. Pero la lucha por seguir instalando una forma diferente de ver las cosas tiene que continuar. Debería ser incansable. Y por eso es un honor presentar a Francia Márquez Mina. Lidereza colombiana, feminista, activista medioambiental, luchadora incansable contra la minería. Ganadora del premio Goldman, el Nobel ambiental. Defensora de los territorios y candidata presidencial. Francia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo. Un gran placer tenerte aquí. Hola, un abrazo ancestral. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Claxo, el informativo de Claxo, por tenernos aquí. Y bueno, aquí estamos para compartir, para tejer como pueblos en resistencia, pueblos oprimidos, históricamente violentados por la lógica de la política de muerte. Y bueno, aquí estamos para articular, para juntar, para tener también acciones de experiencias que nos permitan continuar el camino. Francia, en ese camino, nosotros, primero me gustaba ir a la realidad colombiana al día de hoy, para que nos puedas traer un poco de idea de lo que está sucediendo. Nosotros estuvimos muy cercanos a lo sucedido en junio de este año, en julio, movilizaciones muy importantes que se dieron en las calles, reclamando en contra de la violencia. Pero a la par, el asesinato de líderes y lideresas, la persecución, y esto también se enmarca en una Latinoamérica y el Caribe, también con sus luces y sombras. Vemos un Chile revolucionado, movilizado, con cambio constitucional, pero también vemos un Brasil, instalado en la lógica de la ultraderecha. ¿En qué momento se encuentra Colombia? Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de que el pueblo no aguanta más. El pueblo quiere cambios, cambios en términos de justicia, de igualdad, de equidad, en términos de erradicar las lógicas de estructuras coloniales, raciales, patriarcales, que han dañado no solo la humanidad, no solo nuestras vidas como seres humanos, sino que ha destruido la casa grande, el útero mayor. Yo creo que el estallido social que acabamos de vivir en Colombia, del cual fui parte porque estuve ahí poniéndome con los jóvenes en primera línea por la reivindicación de los derechos, por alzar la voz, es una muestra de ese cansancio histórico, porque lo que pasa hoy en Colombia no es una situación nueva, esto ha pasado toda la vida, toda la vida hemos asistido la política de muerte, toda la vida nuestras familias han tenido que atender la muerte, el despojo, el destierro, el hambre, la miseria, porque hemos tenido una dirigencia política mezquina, que ocupó el estado, nación, que lo fundó además con esas lojas acá y esas estructuras de opresión histórica y que ahora siguen permeando los herederos porque es un estado que ha sido manejado por las mismas familias, 40 familias nos han gobernado toda la vida y las mayorías no vivimos en dignidad, vivimos en medio del miedo, en medio de la angustia, de la zozobra, del temor todo el tiempo, tanto en el campo como en la ciudad, en medio de la incertidumbre. Y bueno, hay una juventud que no aguanta, ¿no? Y cada vez han ocurrido estos momentos, en los años 90, pues hubo un estallido social también de juventudes que dijeron hay que cambiar esto y cambiaron esa constitución a partir de un proceso que hicieron, de una séptima papeleta y fue la juventud que parió el cambio. Hoy yo creo que estamos en ese mismo desafío, de parir un cambio para nuestro país y por supuesto un cambio en la lógica de Colombia, que ha sido un país profundamente pensado desde el neoliberalismo, desde el extractivismo, desde el clasismo, desde el racismo y el patriarcado. Pensar en transformar eso desde una visión de una política que se pone en el centro para cuidar la vida, para garantizar justicia, para asumir el desafío de parar la guerra y lograr que nos permitan vivir sin miedo, en paz. Es el desafío para Colombia, pero eso va a repercutir, por supuesto, en toda América Latina, en la región. Francia, en ese sentido, me quedo con algunas frases que leí, que has dicho en algunos momentos, en la relación entre la violencia en Colombia con el desarrollo de un modelo económico y cómo la relación entre uno y otro casi de necesidad. Digo, ¿cómo es esa relación y por qué entonces es tan difícil desarmar una para desarmar la otra? Pues efectivamente yo creo que el conflicto armado... Bueno, yo siendo una mujer negra racializada tendría que empezar diciendo que esas violencias comenzaron con la colonización y con la esclavitud, ¿sí? Y esas violencias se han venido permeando, por supuesto, después cambian de figuras, después partidos, violencias partidistas, el liberalismo, el partido conservador, y después surgen las guerrillas, por los despojos territoriales, pero siempre la violencia ha surgido en Colombia a partir de la mezquindad de la dirigencia política que se piensa a sí misma, que todavía sigue creyendo que es de sangre azul y excluyen a las mayorías de la sociedad. Y esa exclusión histórica que se refleja en la concentración de la tierra, somos el país que en términos de acceso a la tierra más desigual de esta región y la exclusión, el destierro, sí, todo el tiempo, todos los días estamos asistiendo a comunidades que están saliendo desplazadas de sus territorios ancestrales. Y entonces, bajo la lógica de hay que llevar el desarrollo a las comunidades, yo nunca he visto el desarrollo en mi comunidad, no hay agua potable, no hay saneamiento básico, los niños no tienen acceso a educación, si no tenemos conectividad a internet, entonces de qué desarrollo nos habla, pero tenemos las grandes represas, tenemos los grandes proyectos mineros, tenemos toda la industria azucarera, tenemos la industria de la palma, tenemos la industria del puerto, en Buenaventura, que es una región del Pacífico, tenemos el puerto por donde sale el 70% y entra de la economía del país. Y Buenaventura no tiene agua potable, está militarizada y aún militarizada, hay casas de pique, donde pican a la gente como pica cebolla, pero ¿quién es esa gente que están picando como pica cebolla? Gente negra, gente campesina, gente empobrecida, gente racializada, son mujeres cabezas de familia, las que todos los días pierden sus hijos, las que son asesinadas. Entonces, esa es la lógica de ese modelo económico de muerte que no ha permitido vivirnos en dignidad, que ha concentrado la riqueza, que ha ocupado el Estado en manos de unos pocos, que ha permeado la corrupción institucional, que permite que niños se mueran de hambre en territorios como La Guajira, por ejemplo, donde tenemos la empresa Cerrejón, que es la empresa más grande de explotación de carbón en América Latina, y al lado del Cerrejón, ese proyecto que se vende como el desarrollo del país, niños y niñas están muriendo de desnutrición, de hambre, de sed. Francia, en ese camino, me encantaría si pudiésemos viajar, aunque sea con tus recuerdos y con tus vivencias, a tu infancia. Digo, ¿cómo fue esa infancia que entiendo que cuando terminas la primaria, si querías seguir estudiando, te quedaba un solo camino, y ese camino era trabajar en la mina? Pues a nosotros, nosotros crecimos en un territorio ancestral, y cuando digo ancestral es porque mis abuelos, mis tatarabuelos, estuvieron ahí apenas hace 170 años, que en Colombia se abolió legalmente la esclavitud, entonces la bisabuela de mi abuela fue una mujer esclavizada, y yo crecí en ese territorio donde todavía están las huellas de la esclavitud. En esta región del país, que es el suroccidente colombiano, el Cauca, sobre todo el norte del Cauca, todavía están las estructuras físicas de las haciendas esclavistas, la gente la colocaron a hacer minería y a hacer agricultura. Cuando se dijo que se iba a abolir la esclavitud, los terratenientes que tenían gente esclavizada se opusieron a liberar a nuestra gente. El Estado le tocó indemnizarlos a ellos, pero nunca indemnizó a nuestro pueblo por la esclavitud. Y eso no solo en Colombia, eso pasó aquí, en Argentina, eso pasó en toda América Latina, eso pasó en todos los lugares del mundo donde la esclavitud, sobre todo de la población negra, afrodescendiente, pues se impuso. Y entonces a la gente nuestra le tocó liberarse, por sus propias formas, de conseguir la tierra con sufrimiento y con sangre. Entonces nos enseñaron eso a nosotros, que el territorio para nosotros no es un regalo, que le costó a nuestros mayores y mayores sufrimiento, cárcel, muerte y mucho trabajo. Entonces por eso nos enseñan desde muy chiquiticos a valorar el territorio como un espacio de vida. Ahí aprendí a hacer minería, porque es la única opción, o sea, la minería nos esclavizó, pero también sirvió en ese territorio, ante el abandono del Estado, le sirvió a la gente negra, al igual que la finca tradicional, como una forma de subsistencia, como una forma de organización comunitaria, como una forma de permanecer como pueblo y como familias. Entonces la minería también nos sirvió para sostenernos, y todavía la gente de mi comunidad vive la minería ancestral. Ahora, como ese territorio es un territorio con muchos recursos, pues ahora el Estado le ha concedido ese territorio a empresas multinacionales, a personas foráneas, que en 2009, por ejemplo, cuando yo ya me metí como activista, pues me tocó enfrentarme junto a la comunidad, a la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, que de repente el Estado dijo, ustedes tienen derechos, y a nosotros como negros nos dijeron, no, ustedes no tienen derechos, ustedes no tienen derechos a ser consultados, porque ustedes no son comunidad negra, nos negaron, nos borraron, pero eso ha pasado toda la vida. Yo hice mi tesis sobre consulta previa y racismo estructural, y encontré archivos históricos de López de Mesa, de los siglos XX, donde estaban hablando de la degeneración de la raza, y decían que en Colombia, después de haber logrado la independencia, olvidando que la independencia se logró, fue con gente negra, con gente indígena, con gente empobrecida, decían, como logramos la independencia, y las mezclas con los negros y con los indígenas, desmejoraron la raza, por eso es que no hemos podido avanzar en el progreso. Un nuevo nazismo, digo, es lo más parecido a los discursos nazis, ¿no? Y ahora lo dicen todavía, o sea, si usted escucha a Vargas Lleras, que es un político de Colombia, heredero de esa casta colonial, él dice, la consulta previa, que es el derecho fundamental que nos reconocieron en la Constitución del 91, a partir del convenio 169 de la OIT, dice, la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo, o sea, el mismo pensamiento del siglo XX, ahora el heredero de esa casta, de los que se pensaron en ese proyecto de nación racista y patriarcal y excluyente, ahora él pone la misma discusión, ya por supuesto no sobre el cuerpo, pero sí sobre los derechos de esos cuerpos racializados. Esa es la lógica en la que hemos crecido, en ese territorio crecí, pero también aprendí la resistencia. Aprendí que nosotros no éramos gente esclavizada, que nosotros éramos seres libres, que fuimos esclavizados. Cuando yo reconozco eso, yo me pregunto, o mi hijo se preguntaría, ¿y quién nos esclavizó y por qué? Y eso nos lleva a pensarnos entonces hoy, a poner el debate claramente en un proyecto que pone en el centro de la vida, al cual le estamos apostando, hablar de reparación histórica, para la población afrodescendiente, no solo en Colombia, sino en América Latina, que alcanzan a ser casi 200 millones de personas. Francia, en ese camino en la mina, tú transcurriste tu embarazo trabajando en la mina. Sí, así es. El patriarca va a ser su efecto, entonces yo, y el racismo también, que afecta a uno, porque de chiquito uno, cuando escucha ese discurso, que yo lo entendí solo hasta que escribí mi tesis, ese discurso de, ay, que conseguí un blanco para mejorar la raza, pues yo me lo creí, porque la televisión me vendía eso. A mis 16 años yo estaba embarazada, y un hombre blanco, mestizo, que me vio solo como un sujeto sexual, me embarazó, y chao, se fue. Entonces me tocó asumir una maternidad y paternidad, a los 16 años, estando estudiando en el colegio, y esa es la vida de muchas mujeres de Colombia, ¿no? De muchas. Mi mamá le ha tocado ser mamá cabeza de familia, y yo creo que un 50% de las familias en Colombia son familias que se componen solo por las mujeres, por las mamás, que les toca asumir la responsabilidad de mantener a los hijos, de sostenerlos, porque los hombres no asumen esa responsabilidad. Entonces yo quedé embarazada, y me tocó salirme del colegio, eso para mí fue un tormento, porque yo todos los días me soñaba que el uniforme no se me había secado, que el profesor no me dejaba entrar a la clase. Tuve más de dos años con esa pesadilla de haberme salido del colegio por un embarazo, pero nunca renuncié a estudiar. Yo siempre decía, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante. Yo pensaba siempre en hacerme profesional, sabiendo que eso es como un sueño para la gente nuestra, para los jóvenes, pensar en ir a una universidad es una utopía, es un sueño, eso no es realidad. para mis hermanitos, cuando les dije quiero estudiar, ¿y en dónde vas a estudiar? ¿Cuánto te cuesta? Y se me reían, no, usted apenas llegue allá, y le cierran las puertas. Y efectivamente me la cerraron muchas veces, pero yo volvía y la empujaba, ¿sí? Para estudiar. Y pues fue así como me hice abogada, y pues tuve mi primer hijo, me tocó trabajar en la mina, ¿sí? Como todo el embarazo, y como hoy lo iba a parir, no, hoy fui a la mina, y lo parí en la madrugada del día siguiente, ¿sí? Y así le toca a todas las mujeres, mi mamá no tiene huellas en las manos, mi mamá perdió las huellas de sus manos, y yo me di cuenta de eso cuando gané el premio Goldman, que le fui a sacar el pasaporte y casi ella no puede viajar conmigo. ¿Cuántas mamás en Colombia, aquí en Argentina, en América Latina, han perdido las huellas de sus manos, trabajando en casas de familia, haciendo lo que sea por sacar sus hijos adelante, ¿no? En todo este camino, tú nombraste un momento que es este premio, algo así como el Nobel Medioambiental, es ahí cuando tú encuentras un click de que, de todo lo que había pasado, porque eras una mujer construida con un montón de otras cosas encima, ¿no? Digo, toda esta historia que nos contaste, pero también la lucha como lideresa social, la lucha medioambiental, digo, ¿qué sucede ese día que te enteras que eres premiada con un premio así? Lo que significa, ¿no? Yo creo que yo valoro mucho el premio Goldman porque reconoce y destaca a gente que hace muchas cosas en el mundo por cuidar la casa grande y creo que hay que seguir haciendo eso, pero este premio me permite darme con claridad cuenta de cómo funciona la blanquitud en el mundo, ¿no? Entonces, hoy, sí, 22 de abril, yo no era nadie para, del 2018, no era nadie para nadie, ¿no? No significaba nada para, ni en Colombia ni afuera de Colombia, nadie me conocía. Y de repente, alguien que tiene un privilegio racial que es la Fundación Goldman, que tiene unos privilegios, que tiene un reconocimiento y no estoy cuestionando la labor que hacen, que es importante y ojalá lo sigan haciendo. Pero, el 22 no soy nadie y el 23 ya yo soy alguien, ¿sí? ¿Y quién dice que soy alguien ese día? Porque hay millones de personas haciendo cosas en el mundo por cuidar la casa grande y ahora jóvenes, pero no son destacados, no son reconocidos. Por supuesto, eso me dio un privilegio a mí, sí, un privilegio que ahora yo lo uso y lo pongo y lo pongo al servicio de la vida. Yo creo que ese premio Goldman me empujó a tomar la decisión que hoy tomé de candidatizarme, de poner mi nombre en una candidatura a la presidencia, sabiendo todos los obstáculos, sabiendo todas las barreras que vamos a encontrar en el camino, pero ese premio me impulsó para decir, hay la necesidad de una política a otra que se piense desde la raíz, que se piense desde la periferia, que se piense desde las regiones, que se piense desde el amor, desde la sabiduría, desde otras lógicas, ¿no? y que transgreda la forma de la política hegemónica, patriarcal, racista y excluyente que hemos tenido, que transgreda e impulse y haga todos los esfuerzos por decir, hay que asumir realmente la transformación del modelo neoliberal hacia un modelo que ponga en el centro la vida, que cuide la vida en su sentido amplio a propósito de la COP26, que a veces es un escenario importante, pero termina siendo mucha burocracia de una élite que habla de medio ambiente y en la práctica pues no transforman nada. O sea, no hay un cambio real si entes a través de esto. No, los cambios reales lo hacen los pueblos, lo hace la gente. Sí, y yo creo que es un llamado a la juventud cuidado con caer en el activismo solo de palabras, activismo ambiental de palabras y no de acciones concretas. Necesitamos acción para poder parar la destrucción de nuestra casa grande y por supuesto la destrucción de nosotros como humanidad. Francia, por último, agradeciéndote enormemente por este encuentro y poder hablar contigo. La verdad que me quedaría horas escuchando no solamente las historias sino esas miradas que refrescan lo que nos está pasando en el mundo. ¿Cómo hay una lógica de la ultraderecha muy potente en la región que parece estar avanzando con mucha fuerza? Digo, es en la región pero es local. Digo, porque hay sectores conservadores que no quieren perder los privilegios, digo, que entienden que en esta lucha se le juegan muchas cosas. ¿cómo se trabaja eso? ¿Cuáles son las aristas que ves para poder entrar en esas cuestiones que evidentemente están haciendo todo lo posible para mantener la lógica del status quo y no cambiar demasiado? Sí, yo creo que el colonialismo hizo muy bien su tarea, ¿no? Y el colonialismo a quien le enseñó a creer en el opresor es a la gente oprimida. La gente oprimida le enseñaron a creer en el opresor. Entonces, cuando hay elecciones, la gente que más vota por quien los oprime es la gente empobrecida, ¿no? Porque nos sembraron una ignorancia política. Nos enseñaron que la política no se mete con nosotros, entonces la gente dice, déme lo mío que yo a usted no lo vuelvo a ver. ¿Sí? Y esa lógica que es parte de la estrategia misma del sistema pues también enseñó incluso a la gente de izquierda, a la gente progresista a no creer en la representación política, a no creer en la política representativa. Yo crecí así. A mí me enseñaron que eso no servía para nada y que no había que participar. Y por supuesto que es muy duro, ¿sí? Porque ese es un juego que no ha sido diseñado por nosotros y que cuando decidimos jugar pues intentan cambiar las reglas del juego para seguirse manteniendo ahí y es lo que ha pasado en Colombia. En Colombia cuando el pueblo decide jugar pues la élite mata al pueblo, la élite lo quita y ha matado a sus dirigentes en Colombia, ¿sí? Mata a los líderes sociales, a las lideresas, asesina a los líderes ambientales, asesina a la juventud que reclama educación, asesina a los sueños de esos jóvenes con las balas de la patria, ¿sí? Y esa es la forma en cómo se ha hecho la política y nos enseñaron a no creer porque también juegan con la necesidad, ¿sí? Entonces le ofrecen a la gente más empobrecida, le ofrecen dádivas que no resuelven pero como la gente tiene la visión de que el político es como el Dios que está por allá bien lejos y yo no lo vuelvo a ver, entonces que venga ese Dios me dé lo mío y suerte, no tengo nada que ver, creo que hay que hacer una conciencia sobre cómo participar, saber que estamos en un campo de disputa y que eso implica poner las cosas claras, la élite ahora está sin armas y entonces lo que usan ahora es la mentira, el engaño, la manipulación y usan los medios de comunicación para eso, para manipular, para engañar, para deconstruir o destruir a una persona no sólo en términos físicos sino moral cuando esa persona es una persona que puede convencer, que puede incidir en las decisiones de la gente mayoritariamente excluidas porque en Colombia quienes ponen a los presidentes es la gente empobrecida, son los que viven allá bien lejos no tienen agua potable no tienen saneamiento básico no tienen educación sus hijos los asesinan todos los días somos las mujeres somos el 52% y somos las mujeres las que ponemos a esos líderes patriarcales que luego impulsan o permiten políticas que nos violentan que nos asesinan somos los pueblos quienes impulsamos entonces yo creo que colocar eso de frente es lo que pretendemos con esta apuesta colocar las cosas a blanco y negro como son y que la gente tome la decisión que tenga que tomar yo creo que cada pueblo decide sus dirigentes y Colombia decidió mal toda la vida ahora nos toca corregir eso si queremos generar un mejor lugar para nuestros hijos e hijas por supuesto yo estoy en la consulta del pacto histórico que no es fácil tampoco porque pues ahí también toca transgredirnos a nosotros mismos toca deconstruirnos porque crecimos en esa cultura racista machista patriarcal pero ahí estamos tejiendo y sobre todo para mí lo importante de este camino es que la diferencia no sea una razón para matar al otro para exterminarlo para liquidarlo sino que la diferencia hoy se pone en el centro como una virtud para construir en medio del pensamiento diferente que lo que sobre todo permitamos entender es que bueno nosotros podemos tener diferencias pero los problemas nos afectan a todos y son los mismos y pues nada yo creo que Dios ha estado muchos años toda la vida con una élite ahora esperamos que Dios y las diosas se pongan de nuestro lado Francia ¿a qué debemos tu visita aquí a la República Argentina? entiendo que hay un encuentro en Entre Ríos y que es muy importante pero ¿a qué debemos tu visita a la República Argentina? bueno yo quería participar en el encuentro del primer encuentro de poblaciones afrodescendientes aquí en Argentina yo tampoco creí en un momento que aquí había gente afrodescendiente porque esta nación se ha blanqueado y borrando y negando unas realidades que están aquí y la negación es parte del racismo estructural yo celebro que haya un encuentro nacional de pueblos afrodescendientes aquí en Argentina pero queremos ir más allá ahora hay un gobierno progresista aquí y el progresismo tiene que ser para la gente negra o no será el progresismo tiene que ser para la reivindicación de los derechos de las mujeres o no será y eso implica entonces el desafío aquí de reconocer el racismo de deconstruir el racismo y de pensar cómo en términos de justicia racial de justicia de género la gente afrodescendiente empieza a ser reconocida como un sujeto político de derechos ¿no? por eso estoy aquí pero también estoy aquí porque estoy en una apuesta política que implica tejer relaciones sobre todo con los vecinos con quienes estamos en este territorio en esta parte del mundo tenemos que tejer relaciones y apuntar juntos construir una política otra que dignifique la vida y que nos garantice sobre todo vivir en paz la guerra en Colombia repercute en toda América Latina y en el mundo así que parar la guerra en Colombia es parte del desafío y por eso estamos aquí pensándonos entre pueblos de esta región de la via hallala cómo frenamos esta política de muerte entre todos y sobre todo cómo construimos una agenda de justicia climática Francia muchísimas gracias gracias por tu mirada renovada por un poco de aire fresco en el medio de un tiempo tan turbulento y a veces tan complejo gracias gracias a ustedes y soy porque somos gracias gracias